Chacarías Es medianoche en un cuarto, ella va a sufrir Oigo sus pasos a acercarse, veo la puerta abrir Y así vestido color carnet, sabanas de azul Cortinas de seda, su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto me dices ven, me dices ven, me dices ven Sus ojos verdes son espejos, brillan para mi Su cuerpo entero es un placer de principio a fin Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver Te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Es medianoche en un cuarto Ya va a subir Oigo sus pasos y me llama Veo la puerta abrir